Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El estado de Guanajuato registró un incremento de 12 casos más positivos de COVID-19, con esto la entidad registra 403 casos. De estos, 254 fueron adquiridos por contagio comunitario dentro de la misma entidad. La Secretaría de Salud del Estado informó que hoy se registraron también cinco fallecidos más víctimas del virus en Celaya, Yuriria, León, Irapuato y San Luis de la Paz. Si la contingencia sanitaria se extiende otros 30 días, siete de cada diez empresas del sector calzado en Guanajuato se verían obligados a cerrar sus negocios. Así lo revela una encuesta realizada a 101 empresas por la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato, CISEG, que ya estima una pérdida económica al cierre de abril de 1.200 millones de pesos. Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara, informó que hasta ahora no tienen la certeza de cuándo pueden volver a abrir las fábricas. Sin embargo, el panorama es que la reactivación económica vaya lento. La encuesta expone que casi el 50 por ciento de las empresas han tenido que reducir su plantilla laboral. Sin embargo, la cifra alarmante es que 20 por ciento de las empresas reportan que pueden aguantar hasta 15 días más la contingencia y el 48 por ciento señalan que 30 días como plazo máximo de lo contrario cerrarían. La construcción de una fosa en el Panteón de Santa Teresa para personas víctimas del COVID-19 generó el rechazo entre los vecinos de la zona por temor de ser contagiados. El pasado 30 de abril, el gobierno municipal comunicó los trabajos de la fosa por parte de la Dirección de Obra Pública, con el fin de inhumar restos de personas sin identificar de pacientes cuyo deceso haya derivado de coronavirus o cuyas familias no puedan costear la sepultura. La delegada de la comunidad, María de la Luz García, explicó que el panteón donde se construyó la fosa no tiene una operada por malla ciclónica, lo que no impide el paso de personas o incluso de animales. Los ciudadanos buscarán una audiencia con el alcalde Alejandro Navarro Saldaña para que se tomen otras medidas. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti la mejor información. ¡Gracias! ¡Gracias!